¡Suscríbete al canal! 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 El ganador, entre el forz y guerrero, que se agarran de la mano, hacen sus jugadas, ¿quién va a ganar? Este es Ivanchin, 4, 5, 6. Igual muchos dicen, tin, chigan, chin. Luego cuando me quieren hacer comentado por Zub, siempre dicen. ¿Cómo se dice? Ah, shit, bueno, dicen, se llama el vergudo, dicen. Aquí el vergudo, 4, 5, 6, haciendo, no sé, ya se hizo famoso el 4, 5, 6. Pero bueno, vamos a ver, al Super Ghost. Ghost, Ghost, Ghost. Súper, me lo voy a ganar, Cheto. Es típico que llegue alguien y desacto del micrófono, pero bueno, ya, amonosh. Amonosh, noventa, se quieren, quedan parados. Ala. What the fuck, esto, esto es brujo maucho. Bueno, madre me está ganando el sueño, señores. Iba a grabar un poco de Gears, pero parece que no. Parece que no quiere aguantar el cuerpo, noventa. ¿Qué pedo? No, no sé, wey, tengo un chingo de sueño. No, mejor si vamos a dormir. No, no, no sé, tengo que grabar videos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ala, se me cayó igual por eso. Luego, pincho osito, el osito super... El oso noventa, vamos a borrar un amigo para agregar al super osito, ya que me cayó. Super bien, a ver quién no se ha conectado. Ay, güey. Ay, güey. Digo, a ver quién no se ha conectado para poder agregar al super osito. Odinocin. Chúpame el cuilín. Epidwin culín. Chúpame el bulín. Estos güeyes están peleando y yo estoy viendo otra cosa. Ellos piensan que lo estoy grabando, pero yo estoy en mis amigos. Estoy viendo quién borrar para agregar al super osito. Super osito está feliz de que lo vaya a agregar. Super osito, no sé por qué se puso así, pero bueno, ya vamos a decir. Super osito y agregarle amigos porque no sé qué pasó. Super osito no... A la verga. Pinche Ivanchín, cálmate, cabrón. Alas, parece que está pasando. Se quedan parados, no manches. Apúrale, que queremos ver a estas retanos. Ya ni vi ni quién ganó, ya ves osito. Lo que más es por agregarte. Ah, te creas, pero bueno, vamos a ver esta super partida. A ver si se tarda o no. Pero bueno, ya que Ivanchín anda de loco. Ivanchín anda chido noventa. Chido noventa. No sé si quieran ver al detrás de cámara de Super Ivanchín. Strokes Maiden. Otra vez, cuentes, cuentes. Cuentes noventa. A la shit, me parece que lo va a dejar, no sé. A la. Le dio en su mera cabezota la madurota. Vamos a grabar de aquí hasta las seis. Hasta que pete. A la, a la. No sé si se oigan los tronidos, tronidos. Tronidos noventa. No sé si se escuche. Típica procesión que se escuchan. Ah, se cayó una varilla aquí. A la shit, cayó una varilla noventa afuera de mi casa. Ah, guas. Mira, está cayendo toda de la basura. No sé, estarán cerca los de la procesión, pero ya. Creo que es el viacruz y no sé qué. A la, me cayó otra. A la shit, estoy en el... Bueno, estoy ahí por el comedor y hay que está viendo todo. Y como que en las varillas hoy. A ver si no le peca. Igual, bueno. Déjame tus preguntas y respuestas ya que este video es especialmente para que... Bueno, si estás viendo este video completo, es preguntas y respuestas. Aunque ya hablé como nueve minutos de otras cosas. Pero bueno. Esto no lo va a dejar. Para preguntas y respuestas. Noventa. Así que pregúntame. Así que dime el Facebook. Ah, la verga, perdón. Pregúntame lo que quieras. Pregunta. Iván Chin, ¿dónde vives? Iván Chin, ¿cuántos años tienes? Iván Chin, ¿cuánto? ¿Por qué has servido si Iván Chin? ¿Por qué te pones Iván Chin? ¿Por qué me ven Iván Chin? ¿Por qué usas Rekorda Iván Chin? ¿Por qué usas Lanzer Iván Chin? ¿Por qué las calles Iván Chin? No sé. Pregúntame lo que ustedes quieran. Yo se lo voy a tratar de responder. Así como digan Iván Chin, ¿por qué? ¿Por qué te vendes? Ah, no es cierto Ivanchin, ¿qué es lo que más te da miedo? Así, déjenme, usted no importa Que repita Repitan esto, pueden preguntar hasta cinco veces Si se les antoja Si se les antoja pueden preguntarme Lo que ustedes quieran Así como Ivanchin, ¿cuánto piensas durar Ivanchin? Quiero hacer el primer preguntas y respuestas Ya que siento que hay un poco más de gente Espero que sí me dejen sus súper preguntutas Y no se te olvide Compartir mis videos para que podamos Hacer más grande este canal y para que podamos hacer Un live stream súper en vivo Ya que si haría un live stream sería muy bajito El número de gente Y el número de gente invitados, al menos que sea planeado Pero bueno, que les avise a todos Pero bueno, yo quiero hacer mis streams acá Bien pro, pero bueno, vamos a ver, estos dos El súper guerrero, pero sin antes Que tú me dejes tu pregunta mientras yo comento Sí, tú ve y deja Tu comentario, claro que sí Claro que sí Ya ves, así cuando me sale que se han salido de la pared Porque me está petando el internet No sé, pero eso sí castra O sea, al menos que se han salido Pero a mí siempre me pasa y siguen hablando O sea, qué pedo Xbox ya quiere traer las mismas fallas que YouTube Igual he estado viendo que muchos se suscriben Y YouTube hace que se desuscriban Así como yo igual he estado en varios canales Que se desuscriben solitos Yo no, yo al chile me gusta estar suscrito a sus canales Ya que yo los sigo desde que era niño Digo, desde que, no sé Desde que me gusta YouTube Los sigo mucho y se desuscriben Aunque yo no le aprieto nada Se desuscriben solitos, no sé por qué Pero está fallando YouTube Así que se pone sus moños Es el Yupufe Ya ven, según se me salí del osito hace rato Y ahora se vuelve a salir No sale que se ha unido Pero bueno Yupufe Así que vámonos a comenzar este pedo Que comience el cotorreo Así que dime Facebook Así que dime Así que dime Shupufe Pregúntame Lo que quieras Desde donde nací De donde De donde se van a originar mis papás De que arma me gusta más Que opino del Yers 3 Como me la cha No sé Pregúntame Como me la cha 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 Charmín Vamos a ver esto Vamos a ver Super Forever Forever Us 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 Bueno vamos a ver estos dos super novatos A ver quién gana Típico Us Ya ven Nunca falta luz a mis streams No sé por qué Pero bueno Digo a mis videos Bueno vamos a ver esto A ver quién va a ganar ¿Quién va a ganar? Van empates Casi van empates Córrele Córrele A la víbora Víbora Ay sí no Se van a llegar directo Ya Agotaron al guerrero No sé por qué no se movió el guerrero Pero bueno El chiste es que ya va a ganar Así que ya me estoy durmiendo Porque Ala Ala Otra vez Cuetes Y estaba que era una pinche varilla Fuera de mi patio Dijo Dijo Nos vamos a votar wey Dijo Yo me, yo me puso a... O sea yo me puso a... Un pinche chichis Cobra ya me dio set Tengo la boca seca Bueno no seca sino de que me duele Ni tomar el botón ¿Te bajé? Vos va a tomar este que hice correcto Ahora wey No yo bajé no Ufff Ah igual les quería hacer un... Esperen Dejen que se caen los cuetes No mejor sigo hablando Así que les quiero decir que... Ay yo soy marido Dije iba a grabar un reto De la super salsa Salsa 90 Aunque yo no como tanta salsa Pero no Vi que si hace daño Así que no lo haré Y nunca más lo haré Pero bueno vamos a ver esta super partida Ya que se salió El force Antes de que le ganara Así que me despide Iman Chin A Strokes Mini Espero que les haya gustado Este video Ya que no tengo tantos videos Porque mis hermanos lo borro Bye No pues no Ya tiene un chingo de tiempo Que corté con la última Pero por eso Cuéntanos 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 Por ahí míralo Esa mamada Esa mamada Que pedo Que pedo Pero a ver Cuéntanos Ya Pero a ver Pero a ver